Horóscopo de Tauro para hoy, miércoles, 14 de junio de 2023. Tauro, tendrás el apoyo de mucha gente en tu trabajo y podrás llegar donde quieras. Laboralmente, tendrán en cuenta tus ideas y tu creatividad, harás algo nuevo. Tienes una racha de inestabilidad en lo económico, pero no durará mucho. Trata de aparcar un poco el aspecto profesional y dedica más tiempo a tu familia. Tienes ganas de hacer alguna escapada, de viajar, pero tendrás que esperar un poco. En el amor, trata de no llevar la contraria a tu pareja en todo lo que dice. Te vendría bien hacer o seguir con el ejercicio para activar la circulación. Puedes empezar el día algo alterado, pero se te pasará con las horas. Tienes unos días un poco difíciles, intenta tomarte las cosas con tranquilidad. En la salud, te sientes con nervios o más sensible por acción de los astros, ya pasará. Cada día tu horóscopo aquí.